El Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la desarticulación de la banda delincuencial denominada Los Fluyes, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la ciudad. Se llevan a cabo las cuatro diligencias de registro de allanamiento en los barrios David Núñez, Chapinero y Buenos Aires, donde se logra la incautación de 775 gramos de estupefacientes, marihuana y cocaína. Es de anotar que los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Aleastato, Liso y El Negro fueron capturados en flagrancia mediante operativos de allanamientos donde se les incautó 775 gramos de estupefacientes. Este resultado se logra gracias a la actividad oficiosa de los funcionarios de policía judicial, quienes a través de un diseño metodológico de la investigación logran la ubicación de las viviendas donde se ubican estas personas para la venta y comercialización del estupefaciente. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias por ver el video.